Perdón que esté tan entretenido en esta ría cremolada, estoy en Zúñiga y me estoy deleitando con una deliciosa, no hay otra palabra, deliciosa cremolada a base de uva uvina. Así que si vienes a Zúñiga, busca esta ría cremolada que está de la Chechecole, como dice mi tía Bartola. Ya sabes, Zúñiga te espera con su ría cremolada de uvina.